En el municipio de Belalcázar Caldas, su zona trae visitantes de todo el mundo, bellos paisajes, su gente, su Cristo Rey, un corredor de ciclistas por la vía de verdes y paisajes de montañas que a llegar a la meta, los reciben con brazos abiertos en honor en su balcón del corredor, restaurante El Rancho de Tavo, un sirope fresco o un trago caliente cafetero gratis para el ciclista. Somos tradición, una decoración de jardines en Guadua, típicos paisajes, salón para eventos sociales y familiares, zona de televisión, personal altamente calificado para su atención, toda una variedad gastronómica en platos típicos de la región, productos de calidad, su buen tamaño y precios justos de confianza al turista. Por algo nos prefieren, su restaurante El Rancho de Tavo, en especialidad es La Mojarra Parada, con todos sus acompañantes, super bandeja paisa, sancocho de espinazo de gallina caliente rico y desayunos campesinos, calentados, con el toque perfecto de la abuela y otras especialidades de carnes de res, pollo, pescado y todas las bebidas calientes y frías que prefieran, de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Su restaurante El Rancho de Tavo lo espera, llámanos y haz tu reservación ya mismo. Te esperamos en el Balcón Cafetero de Belalcázar Caldas, cerca a la ciudad de Pereira, Rizaralda, Colombia. Busca nuestra página web que se encuentra en el canal de YouTube en Ver Más. Restaurante El Rancho de Tavo, nadie nos iguala, todo mundo nos quiere, te esperamos. ¡Gracias!